Una historia empieza y otra se termina Una que se queda y otra que camina Pero la que muere no es la que se olvida Aunque se pretendan memorias vencidas Porque en las edades son en algún día La vida es redonda y la historia gira Los dueños del tiempo son los que fabrican Hombres y mujeres quemando mentiras Hombres y mujeres quemando mentiras Una historia guarda, raíces queridas Y los ojos llenos de agua contenida Y un porqué gigante Buscando familias y madres de tierra Venciendo su herida Porque hay otra historia bajo la ceniza Y tu recuerdo Permanecido Me está diciendo Me está diciendo Que no hay olvido Breve es mi canto Que no te olvida Piel y latido Piel y latido Sombra encendida Siento en el alma Siento en el alma Como puñales Filos metidos Filos metidos En manantiales Ya no te espero Nada me explico Madero muerto Madero muerto Madero muerto Madero muerto Te crucifico ¿A qué has venido? Vuelve al pasado Déjame solo Déjame solo Quien te ha llamado Siento en el alma Como puñales Filos metidos Filos metidos En manantiales Siento en el alma Siento en el alma No te espero Vuelve al although Siento en el alma Filos metidos Más Salım Más Filos Gracias por ver el video.